El día que yo hago una sesión con Bizarra va a pasar lo mismo que yo hago con todos los rimos. Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los rimos. Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarra. Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redim me avisas que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa. Prende un polvo pelo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Gital y con nuestra presencia enderezamos la torre pisa allá. Aquí vuelve la música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de cómodo que salió de los dos ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la boda sin checar el equipaje. Cabrón yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Los seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí al contable un millón pa' gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me junté con el visa, pisa. Combinación de divas, la coleo. La competencia la parto y como el tibú por el bicho me paso el trofeo. Tres millones y pico en las prendas. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen que ya tengo llena la agenda. Me la avisa, aprende esta mierda. Let's go. Por todas las llegué, me agregue con una bota, botegas, vené. Le pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizo desde que despegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme aquí arriba yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedades que entro y parecen hoteles. Un jardín gigantesco de moñas violetas. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Jet. Los maté y quieren que yo les paque. Paso por la boda sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Los seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrarre un millón pa' gastar en un mes. Se la vi, se a panique, le aprendí a hablar francés. Estos traperosos, mis hijos, fui parte de su niñez. Toma, manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Mate Black, Scalé, Ferrari, rojo y Dota Coma. Mil nueve que le puse visa. Rap le mando y to' quedan en coma. Quedan en coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. De Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar vellado. Yeah. Viene ahí guacho, la rompimos.